Yo hago mi clase regular y luego yo escojo una lista de palabras de ejemplo de cada tipo y les digo a los alumnos que van a gustar la computadora, escriban y escuchen. Puedo poner dos palabras llanas en donde posicionan dos ejemplos y les puedo preguntar al chico, ¿cuál es la diferencia? ¿dónde están las cosas? A ver, ¿dónde quedan claros? Escúchalos otra vez. Pueden un radio sensor, enter, enter, enter y lo vas a escuchar. Luego que yo hago esto, hago que llene este cuadrito muy sencillo y más clasificante, muy fina, con la ayuda de la computadora. Y acá abajo hay una idea, que se la he explicado a una de sus colegas. Cuando yo termino de hacer esta clase, yo puedo coger una lectura que los chicos hayan estado haciendo en el telón. Una lectura muy sencilla. Y de esta lectura, yo les digo a cada uno, cogen palabras distintas. Y usando su computadora en casa, nuevamente ya hacen este cuadrito en el cuaderno como tarea. Y así, yo me aseguro entonces que ya uno leído la lectura y además tenían algo reforzado que no he aprendido mi clase. Sobre las palabras, sobre la significación de palabras. Más adelante el cuadro, un poema. Y puedo utilizar esto mismo para ver, por ejemplo, cómo ciertos poemas se clasifican ya más avanzados, de sexta, de primera y secundaria. Cómo los poemas se clasifican según la terminación de palabras. Entonces yo, esta herramienta la uso para un mundo de otras actividades. Es una actividad que sea muy típica. Y la puedo hacer, como ya hablábamos con nuestros compañeros, puedo hacer una actividad curricular. Es decir, puedo utilizar esto también como profesor de Ciencias Sociales, ¿cierto? Y utilizar una lectura que los chicos hayan estado haciendo, discutiendo en clase y también utilizarla para hacer este tipo de distinción de las clases. Ya después de ustedes, en su actividad, en discusión, en colaborar, buscar otra forma de hacerme la clase. Y ya, pueden usar este mismo separado si les han gustado, hacer unas copias y utilizar el mismo cuadro, un texto que hará recién un chico. Y ya es que puedan ser, y se la acuerdan los chicos y que ellos se la acuerdan con la publicadora en su casa.